Y luego de tres años, el Instituto de Desarrollo de Arauca Ideal consiguió el operador para las líneas de crédito empresarial y agropecuaria. Por fin ya se podrán iniciar con estos préstamos. A partir del mes de febrero iniciará a funcionar esta empresa en la capital araucana. Luego de tres años, por fin el Instituto de Desarrollo de Arauca Ideal consiguió el operador para las dos líneas de crédito como empresarial y agropecuaria. Se trata de la Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas Corfaz. Este proceso de la selección y de la contratación del operador financiero es un proceso que ha surtido varias etapas, varios procesos. Y también ha sido como la solicitud y el requerimiento que se ha venido realizando y es el sentir de toda una comunidad. La directora de Lear, Maricel Ortiz, manifestó que para escoger el operador se realizó un trabajo articulado para poder realizar este proceso y así obtener el operador. Donde hemos venido trabajando mancomunadamente, trabajando en equipo con la gobernación de Arauca, con la asamblea departamental, han sido muchos los esfuerzos que se han venido realizando solicitando conceptos al Ministerio de Hacienda, a la superintendencia financiera y a todos los entes que regulan todo lo que tiene que ver con la parte financiera y con lo que tiene que ver con la colocación de los créditos. Entonces, este es un trabajo que hemos venido desarrollando, que hemos venido realizando de una manera articulada, de una manera muy juiciosa, que nos permitiera a nosotros de una manera segura realizar este proceso de la contratación y de la selección del operador financiero, quien es en últimas el que va a llegar a darle ese fortalecimiento a los sectores, tanto agropecuario como empresarial del Departamento de Arauca. Sabemos que el Instituto de Desarrollo de Arauca está llamado a fortalecer y a dinamizar la economía del Departamento. También el IDEAR es el aliado estratégico que, aunado con los entes territoriales, lo que queremos es hacer el apalancamiento financiero en los proyectos de inversión, en los programas y proyectos que tienen los entes territoriales, para poder cumplir con sus metas de su plan de desarrollo. La funcionaria aseguró que hoy se le cumplió a toda la comunidad araucana de poder conseguir el operador del Instituto para estas dos líneas de crédito. Hoy estamos diciéndole a toda la comunidad araucana que hemos cumplido con el objetivo de encontrar ese operador financiero que llegue a cada uno de los araucanos y que podamos dar esas buenas nuevas en cuanto a la colocación de la línea de crédito, tanto empresarial como agropecuaria. En el año 2017 se realizó la reestructuración del IDEAR y en esta administración se continuó con la búsqueda del operador. Sí, una vez realizado todo el proceso de la reestructuración del IDEAR, que fue en octubre del 2017, se han realizado diferentes gestiones desde la administración anterior y durante toda la vigencia 2020 se continuaron con estas gestiones. Por eso nos vimos en la necesidad de tocar las diferentes puertas, tanto del Ministerio de Hacienda, como de la Superfinanciera, pidiendo conceptos de qué manera nosotros podíamos hacer esa colocación de forma directa. Sin embargo, la respuesta por parte de estos entes es que, como tal, el Instituto no lo podía realizar, teniendo en cuenta que son recursos públicos, pero sí podíamos hacerlo a través de un operador financiero que garantizara el retorno del recurso a la entidad. Así, el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, cumplió con su meta de conseguir lo más pronto posible el operador para los créditos empresarial y agropecuario a través del IDEAR.